Sí, la verdad que el martes nos quedamos con una sensación amarga y perpetua para dos, para una solución. Pero yo sé que tienen que pagar, ella sí participó, sí estuvo, el testigo clave en todo momento. Hay tres testigos que dijeron que sí estaba en el lugar, estaba sojando piedra, estaba siempre tirándome las palabras y hablaba de la muerte, hace días, no a mi hijo, pero tengo la fe y la esperanza de que los tres sean condenados con la misma perpetua y hasta que llegue la sentencia del menor, que hoy ya es mayor de edad. Creo que son papás, creo que se ponen en mi lugar, más allá, han visto durante toda la audiencia, durante toda la testimonial. Creo que se han puesto en mi lugar, o sea, creo que han visto mi dolor en tener que ver y estar ahí en esos momentos tan difíciles, hasta el día que me tocó presenciar lo del médico forense, la explicativa de cómo ha sido el asesinato de mi hijo. Entonces, me llevó a desarmarme de nuevo, pero tengo fe, tengo esperanza, creo en Dios que hoy va a haber justicia y quiero creer que la justicia existe más que nada.